¡Venga el Jallo! 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 Damas y caballeros, aquí estamos. Bienvenidos a otro vlog. Bienvenidos a este día tan especial. Aquí estamos en la Marina, en el Náutico de Guayama. Torneo de pesca de niños. Los ganadores. Háblanos, háblanos un poquito. Primer torneo de Adrián, de pesca. Primer torneo de pesca de Adrián. El equipo completo. Y estamos uniformados sin querer, mera. Papi está de azul. Si nos va a mundir, aquí está la bomba. Cristian está de azul. Adrián estaba de azul, pero le pusieron el uniforme oficial. Y yo estoy de azul. No nos pusimos de acuerdo, esto es fácil. Aquí está la abuela de Adrián. Aquí está el abuelo de Adrián. Ahí está la tía de Adrián. Ahí está Adrián también. Ahí está Cari. Aquí está el tío. Y un montón de niños aquí. De verdad que está de lo más chévere. O sea, llevamos, qué sé yo, 10 minutos, 15 minutos aquí. Pero hay niños y niñas alrededor de todo el náutico por aquí. Mira, está en el otro lado allá. Miren, por allá también hay niños. Hay niños por todas partes aquí. Adrián es uno de los más chiquitos. La camisa le queda un poco grande, pero no importa. La camisa te queda un poco grande Adrián, pero no importa. Te ves muy bien. Así que aquí estamos. Ya el equipo está debidamente instruido de que el segundo lugar no es opción. Hay que ganar. Y miren. Aplícatelo en la bicicleta. Pero vamos a ver cómo nos va. La carnada era caramel, ¿verdad? Sí, pero... Ah, yo no sé si es que no se pueda pescar contigo. A mí no me importa. No me lo dijeron. Exacto. Nosotros no tenemos ese conocimiento. Vamos a darle. Me encargó el truco. No, yo soy pescadora de chiquita. Yo sé, por eso contamos contigo. No me acuerdo cómo usar esto, pero... No. Yo no me acuerdo cómo usarlo pero... Yo creo que lo encaja. Mira, el cosito ahí. Mira, esto mire aquí. Pero tú no eres la que sabe aquí de pesca. No me acuerdo, no me acuerdo. Ahí, y ya onda. ¿Cómo va esto? Vamos ahí, Nacho ya. Yo te voy a destruir como seis veces ya. Hay que le tenga miedo de lo sábado. Es un trampa así. Se te va a traer otra vez para agua. Bueno amigos, llevamos ya como dos horas de pesca, y explicada la situación por la manera con nuestro corillo. No, no, la situación es sencilla, nos coño un carajo, no coño nada, este es el corillo con el que hay que andar, han sacado como 7 peces en lo que llevamos aquí, y nos dividen 6 pies de distancia, pero pues ahí es que está la suerte, están por aquí, por aquí es que están. Vamos a ver si en algún momento por lo menos nos pica aunque sea mosquitos hoy aquí, pero la estamos pasando bien Gary, ¿verdad? Muy bien, coger una insolación que no tiene que ver. Si, el sol nuevo no afloja, pero pues seguimos, no nos quitamos, era un balajú. Es un sol seco, es un sol seco. Aquí sacaron ahorita también unos cuantos, pero este es el corillo, esta gente son los que están ganando yo creo. Saca como 7 peces en lo que estamos aquí, en menos de una hora. Mira, mira, mira ahí, cogió para allá el Zavalo. Sí, está por ahí. Ajá, está por ahí. Ah, pues cuando están llegando entonces. Aquí está Cari, que Cari es la que... Cari, que casi no le tiene asco, y yo tampoco. A mí lo que me va a asco de esto es la pesta. Es un chispita, ¿no? Es un chispita, ¿no? Es un chispita, ¿no me lo voy a poner? Sí, porque está por ahí. Amigos, hay un sábado, hay un sábado por el área, si cogemos ese ganamos el torneo. Esa es como el que hablo. Un pes arca, mira. Grande. Pes arca, mira. Mira, vaya. Cada vez la estoy cuendo más grande. ¡Venga, vaya! Mira Jai, espérate. ¡Venga, Jai! ¡Venga, Jai! ¡Venga, Jai! ¡Venga, Jai, Jai! ¡Venga, Jai! ¡Venga, Jai! ¡Venga, Jai! ¡Venga, Jai! ¡Venga, Jai! ¡Venga, Jai! Ese era el sábado, oíste. Ese fue el sábado que nos pasó por el lado obligado. ¿En el lago? exacto, estaba dándolo muy brusco y se le fue, bendito pero le estaba dando como para montarlo en el cajo eso venía para acá coño, se le partió la línea, bendito se le partió yo no sé ni cómo le duró tanto eso era para partirlo la primera oye, y que era ya el último del día porque ya se acabó, ya ahora se acaba bueno, nos fuimos en coca, damas y caballeros pero no importa, lo importante es compartir era una anguila era una anguila se le fue al nene Adrián tuvo su primera coca de su vida la primera de muchas probablemente y su primer torneo de pesca la pasamos bien echamos esto para que los peces, ya que no nos comieron o no le echamos nada para que no yo se los tiré todo y yo bueno, pues aprovechense ya que no lo quisieran y hasta el año que viene llegamos a la premiación yo no sé si tenemos premio pero creo que hay premio para todo el mundo están premiendo de 1 a 5 años a la categoría de Adrián dale, ¿qué viene ahora sí de regalo? Jocho Alvarado y Adrián Pariente o Bariente Javier Flores y Adrián Pariente seguimos con Cristianis S. Z. García Cristianis Z. García y Martín Vázquez amigos, antes de terminar este video le quiero desear bueno, le queremos desear de parte de la familia Valiente Rodríguez mira que bien se escucha eso ahí viene Adrián como él sabe que él escucha ya el tono y ya viene corriendo para salir en el video tú estabas ahí viste ahí estás tú buscando tu regalo el premio que te ganaste por pescador viste no había pescado no habían pescado exacto no habían pescado yo me quedo udo de verdad con la cantidad de cosas que dice Adrián el tipo está brutal la pasamos súper bien en el torneo de pesca Adrián se llevó ¿qué fue lo que se llevó? una piscina de esas que bota chorritos se llevó el kit ese de jugar en la arena dulce o sea una medalla estaba por ahí ahí está iban a dar más regalos pero no fuimos iban a dar más regalos pero no fuimos teníamos unas cosas que hacer pero de verdad que felicito a toda la gente que organizó ese evento el año que viene vamos a estar allí también y el año que viene vamos a ir ready vamos a ir preparados no hay no hay pescado no habían pescado anyway felicidades denme ese comentario que les pareció y no vengan a montárnoslas porque no cogimos nada un montón de gente no cogió nada ¿viste? mira ahí estás tú Adrián ¿pink? ¿pink? si la gorra es pink ¿qué más hay ahí? hay más pink hay más pink si ¿y este qué color es? este blue ¿y este qué color es? este que está aquí ¿qué color es? blanco 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 blanco